La consejera portavoz del Gobierno regional Blanca Fernández y el director general de Medio Natural y Biodiversidad Félix Romero, acompañados de alcaldes de Daimil y Villarrubia de los Ojos, han realizado una visita al Parque Nacional de las Tablas, desde donde han defendido y puesto en valor las actuaciones que se están llevando a cabo para sacar a este importante enclave de la complicada situación en la que se encuentra en la actualidad, con apenas 50 hectáreas encharcadas del mínimo de 600 que debería presentar en esta época del año. Hay esencialmente dos buenas noticias. La primera es que tenemos un aporte de agua magnífico a las Tablas de Daimil, 600 litros por segundo, que la semana que viene se convertirán en 800 litros por segundo, que permitirán, como se ha dicho, tener encharcadas unas 350 hectáreas y tener garantizada esa reserva de la biosfera, aunque sea en condiciones mínimas, pero también óptimas para la biodiversidad. En cualquier caso, es una buena noticia, indudablemente, pero también lo es, la puesta en marcha de la tubería manchega. La tubería manchega ha sufrido muchos años de paralización injustificable e injustificada. Por fin, después de todos esos años y de las reformas y la rehabilitación que ha habido que hacer por el vandalismo y el abandono de todos estos años, se pone en marcha el ramal, la tubería grande, y esta también es una magnífica noticia para una provincia como es Ciudad Real, que pasa dificultades que son estructurales en relación al abastecimiento humano, pero no solamente a la provincia de Ciudad Real, sino también buena parte de Albacete y de Cuenca que se van a ver beneficiados de la tubería manchega. Por tanto, dos magníficas noticias. Una tiene que ver con esta reserva de la biosfera que es única en el mundo y que tenemos que poner en valor y que tenemos que preservar. Creo que el director general ha sido muy claro de por dónde deben ir los tiros, aunque es cierto que como gobierno de Castellana Mancha lamentamos profundamente que una vez existió un plan especial de la Alto Guadiana, que si se hubiera ejecutado y hubiera, desde luego, conseguido los objetivos que se marcó, seguramente las tablas de Daimel hoy tendrían otras condiciones.